Con permiso, hoy es 2 de marzo, que poquito queda, ¿verdad? Estamos de enhorabuena en esta casa y en este programa porque empezamos una edición que por primera vez nos va a llevar en directo hasta las 12 de la noche. ¿Y este premio a qué viene? Pues viene al cariño, al seguimiento de todos ustedes, cosa que agradecemos enormemente. 9 y media en Tele Sevilla, en directo, en punto, hasta las 12, hablando de lo que nos apasiona, de lo que más nos gusta, de aquello que siempre nos tocó la fibra, que va navegando por nuestras arterias y que no podemos evitar amar, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar esta noche aquí. Gracias por todo, por todo el cariño que recibimos y porque, gracias a ustedes, empezamos a partir de hoy, en directo, hasta las 0 horas. O sea que vamos a terminar el día nosotros aquí y ustedes ahí, si gustan. Como es un día especial para nosotros, y aquí hay mucho sanbenitero y mucho devoto de la Virgen de la Encarnación, vamos a empezar con ella. ¡Aplausos! ¡Careces de alargar más que un poquito más! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Música Un poquito la izquierda lá Bueno, 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 ahora más cortita Música Vamos a correr, sin el candadito con ella Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que sí, porque realmente no conozco con detalle estas cosas del tesorero, más bien no conozco con detalle exactamente si han sido todas o algunas no han sido aceptadas o no han sido queridas. No lo sé, pero teóricamente debe ser así. Se ha hecho ante notario, como es costumbre, ante don Jaime Soto, notario que tiene su despacho profesional en la Plaza de Cuba. Creo que el número, se saca un número y esto se sigue ascendentemente, 4.800 y pico. Y había 5.000 y pico de unidades de petición, aunque fueran 18.000 sillas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Esos son, creo, los grandes números que les puedo dar. Bueno, dígame una cosa que mis compañeros están deseando ya preguntarle, seguro. Las entradas para el pregón, explíquemelo un poquito mejor que yo me entere, por qué toma la decisión el Consejo de que no salgan entradas a la venta, cuáles son las causas que motivan esa decisión. Que no en todos los lugares, Presidente, se entiende, ¿no? Naturalmente, yo tengo muchísimo gusto en explicarles a ustedes esto. Mire usted, cuando se habla de las entradas del pregón, parece que estamos hablando, pues poco más o poco menos, que de 1.700 entradas, que creo que son las plazas que tiene el Teatro Maestranza. Estamos hablando de aproximadamente unas ciento y muy poco entradas. Siento y muy poco entradas que, en definitiva, nosotros no estamos de ninguna de las maneras obligados a expender la portaquilla. ¿Por qué? Porque no es un acto que esté sometido a ningún tipo de norma que obligue a ello, de ninguna clase. El año pasado hubo algún incidente poco afortunado que nos vino a demostrar que había una buena cantidad de personas, otras por supuesto que no, que ocasionaron prácticamente un problema de orden público, por ciento y algo de entrada. Incluso tuvo que intervenir la policía, hubo una situación poco grata para miembros del Consejo, y ante el escaso número, pues nosotros hemos decidido, porque le vuelvo a decir eso. Había, Adolfo, perdón, había abusos en la fila, en la lista de espera, había reventa, había problemas que pusieron la situación al límite. Por supuesto, sí. Bien, el Consejo de Cofradías, Adolfo, para que yo lo sepa definitivamente, porque unas personas me dicen 10, otras 12, el reparto de las entradas del pregón, que se hace a las cofradías, a las hermandades de penitencia, también a las de gloria, ese reparto, numéricamente, ¿cómo se hace, Adolfo? ¿Cuántas entradas van para cada colectivo, para cada hermandad? Mire usted, yo tengo entendido, o mira tú, Víctor, perdóname, yo tengo entendido que son 10 entradas por cada hermandad de penitencia. De gloria, yo no sé exactamente cuántas entradas van, si van dos, si van tres, si van cuatro, no lo sé. Y después, las entradas de protocolo, que son muchísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas que han tenido algún tipo de vinculación con el Consejo, pregoneros, otras personas que han pertenecido al Consejo, todos ellos, de alguna forma, constituyen y son nombres que figuran en ese protocolo. Eso viene así de siempre, ¿no? Y nosotros venimos manteniendo esa misma estructura. En definitiva, créanme si le digo algo, que para nosotros casi representa todavía más problemas, el pregón y sus entradas, que las sillas. Porque es tal, es tal el número de personas que quieren acceder al teatro, que hace muy complicado eso. Vamos, que le duele más la cabeza con el pregón que con las sillas de la cara. No lo has podido expresar mejor. Adolfo, ¿no cree que con esta medida podemos estar dando una imagen de ser un, institucionalmente, ser una Semana Santa muy cerrada por el hecho de que nadie, nadie pueda acceder a un acto tan importante como es el pregón de la Semana Santa? Nadie son 1.700 personas. Sí, pero nadie me refiero a que alguien que no tenga nada que ver con una hermandad, que no tenga nada que ver con una institución que quiere ir el pregón, no puede ir. De la otra manera había una opción. No digo importante. 130 personas, de las cuales la gran mayoría, la gran mayoría, perdón, al decir la gran mayoría, no sé hablar de porcentaje, pero iba a la reventa. Estamos hablando sobre el porcentaje total, pues yo no sé si estamos hablando de un 1% o algo menos de un 1%, o no. Es una cantidad absolutamente... No, un 1% no. Estamos hablando de casi un 10%, Adolfo. Sobre 1.700, sobre un 10%. No llega, no llega, pero estamos hablando... Digo la imagen, el simbolismo. Yo la imagen, francamente, yo creo que el pregón, todo aquel que tiene mucho interés en ir al pregón, tiene de alguna forma que ponerse de acuerdo con su hermandad o con alguna corporación que las tenga y es la única manera porque lo que no podemos es agrandar el teatro, ¿me comprende? Pues de eso quería también hablar y es una pregunta sobre este tema en concreto. El pregón ha tenido distintas sedes, evidentemente, en la ciudad y si nos vamos históricamente podemos hablarlo. Relativamente hace poco tiempo, relativamente hace poco tiempo, antes del Maestranza teníamos Lope de Vega, la ampliación de ponerle el pregón en Maestranza que ha parecido una locura, en más de mil butacas ya se ha visto que está completo, pero hay una serie de infraestructuras que vamos a tener muy pronto, como es, por ejemplo, el Palacio del Congreso de Sevilla que va a tener, va a ser el auditorio mayor de España. Cerca de cuatro mil personas van a poder estar ahí. ¿El Consejo ha barajado esta posibilidad para el año que viene? Porque con ese auditorio ya no tendríamos problema. Nosotros de momento estamos viendo este año. En el momento en que este año pase nosotros empezamos a ver todas aquellas cosas que conste que el problema del pregón no es nuevo. El problema del pregón pues ha sido tratado de alguna manera, se han visto posibilidades, se ha visto incluso la posibilidad de la catedral, se ha visto la posibilidad incluso de otras salas y de otros ámbitos, de otros sitios donde pudiera llevarse el pregón. Pero hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Es una decisión lógicamente que tendría que estar muy consensuada en la Junta Superior e incluso yo creo que habría que escuchar también mucho por fuera a este respecto. Una cosita, presidente. El alcalde quiere que la comida del pregón sea en Santa Clara o lo sugirió, pero el Consejo eso no lo ve factible. No lo acabamos de ver. No lo acabamos. No lo acabamos de ver. ¿Por? Pues mire usted, o mira tú, es la segunda vez, perdóname, perdóname, Víctor. La razón es que el Alcázar para nosotros, el salón de tapices del Alcázar para nosotros es muy importante, forma parte ya incluso un poco de lo que nosotros venimos a llamar tradición en Sevilla. Y cambiarlo ahora pues nos resulta un poco duro si es absolutamente innecesario el hacerlo, ¿no? Bueno, pues de momento nosotros consideramos que a nosotros nos gustaría seguir usando el Alcázar. me imagino que siguiendo un poco la pauta de hablar de ayuntamientos y espacios, ¿no? ¿Ya le han prometido los dos candidatos a la Alcaldía San Germenegildo, digo, los dos candidatos de partidos mayoritarios a la Alcaldía, tanto Juan Ignacio excedido como Juan Espadas PP y PSOE, ¿le han prometido ya o le han asegurado algo en torno a San Germenegildo? Hemos hablado, hemos hablado, bueno, uno de los candidatos lo ha hecho públicamente, ¿no? Incluso a los medios, ¿no? Entonces, pues, ahí está lo que ha dicho. Yo no soy quien para poner ni quitar ninguna palabra de lo que ha dicho, ¿no? Entonces, lo que está dicho, ahí está. Pienso que es una proposición dentro de un denominado programa y yo soy respetuoso cuando llegara a ese momento nosotros, lógicamente, también valoraríamos ese ofrecimiento, venga de donde venga y lo situaríamos en su contexto y lo veríamos Pero entiendo que a partir de mayo uno de los dos va a ganar seguro o va a gobernar, no creo que gobierne Torrijos, pero uno de los dos va a gobernar Naturalmente que sí Es posible que a partir de mayo se empiece a trabajar Es previsible Presidente, van los políticos últimamente mucho por el Consejo ¿Esto es propio de época electoral o los políticos se suelen hacer para las cofradías y esas cosas? Verás, es que es la primera vez que se produce una cuestión electoral en el mundo de la política siendo yo presidente entonces yo no he podido vivir otras experiencias anteriores Yo lo que digo que ahora mismo pues para lo normal ¿Qué puedo yo considerar normal? Bueno, pues que de en cuando en vez pues va algún político por allí es bien recibido sea su color sea el color que sea nosotros lo atendemos lo recibimos ellos nos hacen comentarios sobre cuáles sean sus proyectos sus programas sus ideas nosotros nosotros a la vez le hacemos llegar cuáles pueden ser nuestras necesidades por decirlo de alguna forma lo primero que hacemos es enseñarle la casa Pero Adolfo ¿Y si luego uno de esos candidatos que va a visitar la casa vota en favor del aborto? ¿Eso es relevante o no es relevante? El problema del aborto es mezclar otra cosa diferente en el sentido de que mire usted un programa no, mira tú un programa político un programa político 100% tendríamos que hacer un rechazo o una admisión total de ese programa político al 100% Naturalmente nosotros pues está clarísimo que por lo que se refiere estamos manifiestamente en contra del aborto ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos tener ningún tipo de relación de ninguna clase con aquella persona o aquella institución que de alguna forma pueda defender una postura que sea favorable al aborto yo considero que tampoco es esa la postura lo que no hay de ninguna forma es que favorecer esa postura Y otra cosa presidente que me tiene muy inquieto ¿Qué piensa Adolfo Arena que sobre el hecho de que una cofradía haya decidido no pasar por un sitio geográfico porque le parece feo o le parece poco oportuno que sus titulares procesionen hagan esta acción hacia la catedral por delante de las setas de la encarnación? Esto es muy feo a mí no me parece oportuno y voy a dar una pequeña vuelta para no pasar por ahí Bueno, yo la verdad es que pienso pienso que la única cosa que se pudiera atar un poco a este problema es el asunto de la mortaja pero ellos mismos han dicho que no lo hacían por ese motivo tengo entendido tengo entendido yo no creo que eso que eso sea algo que impuse Y tú como cofrade dejarías de pasar si fueras otra vez responsable por ejemplo de la Iniesta ¿Dejarías de pasar por un sitio así por feo? No, no, yo no No lo haría No, no yo seguiría tomando por Puente y Peñón y pasaría por la encarnación Adolfo yo creo que eso no no es la foto no es solamente la foto la Semana Santa son muchas más cosas ¿no? También el Nazareno el cansancio del Nazareno la estación de penitencia toda esa serie de cosas pueden hacer en un determinado momento tomar decisiones pasar por un determinado sitio o facilitar que unas determinadas personas puedan ver la cofradía como pueden hacer por ejemplo las hermanas de la Cruz o toda esta toda esta serie de cosas pueden influir Y el Nazareno ahora que ha dicho la palabra Nazareno el Nazareno de la misión Adolfo vendrá el año que viene a la catedral es que el otro día nos dijo a Senjo presidente que por su parte no hay problema siempre que el Consejo lo vea oportuno que si el Consejo aprueba todas las cosas que va para adelante Si, es que yo no puedo decir como dijo aquel rey francés le está moi yo no soy el Estado entonces ¿qué quiere decir? Pero casi No, no, no ni mucho menos yo soy un voto Adolfo que le he dicho escúchame Ahora que no nos oye nadie que le tengo mucho cariño a esa cofradía están haciendo como hermandad a mi juicio la cosa muy bien y estoy especialmente inquieto sin duda alguna la hermandad te voy a contar una anécdota no, no, no que además no tengo tiempo mira chicas te has metido tú solo te has metido tú solo en la trampa no, déjame que te cuente el nazareno ahora te contesto el nazareno de plata el primer nazareno de plata que se entrega en el consejo se le entrega a la misión y formó parte del jurado en el año 80 o por ahí fíjate si yo tengo que querer a esa hermandad tengo que quererla y ahora tu pregunta por favor tiene posibilidades de verdad reales no me hable de cuestiones numéricas, matemáticas de cálculo de probabilidad ¿tú crees que eso depende realmente que eso depende del presidente del consejo? ¿eso depende de una cantidad de factores? en parte sí eso depende de una cantidad de factores tan grande mira eso depende en primer lugar depende de un problema de ubicación en segundo lugar depende de una junta superior en tercer lugar depende de un pleno en cuarto lugar obviamente depende también de lo que Palacio diga en este sentido cuando se den toda esta serie de factores y todos estos factores sean favorables hasta ahora lo que me ha dicho menos Palacio todo depende de Adolfo Arena y su junta no, no pertenece al consejo es más de las hermandades Adolfo Arena no decide Adolfo Arena preside que es distinto ¿y los estatutos cuándo lo van a sacar para adelante? están en fase creo ahora de lectura o de análisis los estatutos están ahora mismo casi a punto de terminarse lo que se puede decir lectura de los estatutos por la comisión entonces ya estamos bastante más cerca lo cual no quiere decir que hayamos llegado Adolfo quería preguntarte una última cosa por lo menos por mi parte yo soy de la opinión de que política y hermandad no deben de unida en mi opinión pero cada uno tiene su opinión sobre pero lo que está claro es que en periodo preelectoral ahí es un periodo para desde mi punto de vista para las cofradías y para el consejo un periodo de oportunidades esta serie de propuestas de determinados candidatos no crees no crees tú como presidente que debería tener una respuesta mucho más contundente en el sentido de coger el pájaro en mano y voy a poner un ejemplo el consejo de banda ayer ha llegado un acuerdo con el ayuntamiento de Sevilla y le cede una parte del convento de Santa Clara y más de 2.000 metros cuadrados son para el consejo de banda de música profesional me parece fenómeno pero el consejo de cofradías que tiene mucho más empaque mucho más que decir en la semana santa incluso en la hermandad y mira que yo sabes el cariño que le tengo a las bandas yo creo que han cogido el pájaro que ha volado lo han metido dentro y yo creo que desde mi punto de vista si él como está la sede de San Gregorio y que sabemos todo que no puede seguir adelante tenemos que ser desde mi punto de vista más contundentes no sé lo que opina el presidente sobre este tema te está refiriendo a San Hermenegildo en concreto pero San Hermenegildo y otra serie de cosas como puede haber un museo otra serie de cosas no tiene que ser San Hermenegildo ahora es el momento creo yo bueno yo no creo yo no creo que sea un problema de oportunidades me voy a explicar yo considero que eso podría ser incluso un poco si me permite la palabra un poco perverso si en el sentido de que si nosotros por el hecho de una convocatoria electoral aprovecháramos de alguna manera de una forma ostensible y manifiesta esa situación para provocarnos a nosotros mismos un beneficio también manifiesto pienso que eso pienso que eso podría errosar la perversidad yo no creo que no creo que debamos ir por ese lado porque después vendrán los problemas de las independencias yo estoy absolutamente de acuerdo que las hermandades y cofradías viven en la ciudad viven dentro del organigrama de la ciudad no pueden ser absolutamente independientes de la política ni pueden estar totalmente ajena a lo que vive a su alrededor tienen que estar metidos pero al contrario pasa con los políticos están al contrario de la realidad de las hermandades ahí está el plan centro y ahí están los hermanos mayores que lo han dicho en el propio consejo han dicho en el plan centro señores que viene menos gente por las hermandades porque no pueden acceder y yo creo que en ese sentido tendría que ser infinitamente más contundente en mi opinión bueno Esteban tú no crees que en el plan centro las hermandades han sido lo suficientemente contundentes no bien yo es que hay cosas que en definitiva creo que lo han sido y creo que se han obtenido aquellos que son beneficios razonables creo que los hermanos mayores pueden hablar de eso Presidente una cosa rapidita que se me va a escapar estamos haciendo los cofrades a tu juicio lo suficiente por Santa Catalina por ejemplo en general te hablo los cofrades por Santa Catalina pues posiblemente nunca se hace lo suficiente nunca se hace lo suficiente siempre hay un plus que debíamos hacer y no hacemos ese plus a lo mejor ese plus es que está dirigido a otro sitio y es un problema de prioridades Santa Catalina es una prioridad manifiesta a lo mejor estamos esperando y así esperando pues a ver quien lo hace primero y quien lo hace después pero yo creo que en definitiva has dado con la palabra exacta Víctor nunca hacemos lo suficiente y por Santa Catalina lo que está claro es que le haría buena falta no solamente las hermandades y las cofradías porque Santa Catalina no es solo de las hermandades y las cofradías ni muchísimo menos es de Sevilla entera y tendríamos que decir muchas cosas lo de la colocación presidente de sillas en determinados lugares de la carrera para personas disminuidas y con necesidades eso es una gran noticia ¿no? debemos alegrarnos la colocación de sillas en las salidas y en las entradas de cofradías yo creo que eso lo vienen haciendo ya muchas hermandades desde hace ya bastantes años algunas no tanto pero la están haciendo colocando sillas en sus salidas y en sus entradas unas veces de forma gratuita otras veces para sus bolsas de caridad para personas que pueden tener alguna disminución física el colocarlas en otro sitio pues nosotros estamos un poco expectantes por ver esos sitios por saber dónde están nuestra intervención ahí lógicamente es un poco pasiva en el sentido en el sentido de que estamos expectantes a ver dónde es y cómo es hasta ahí puedo llegar porque no se olvide que estamos hablando de un suelo público en el que en definitiva nosotros lo único que hacemos es ser observadores y claro decir en cada momento en cada ocasión lo que consideramos más o menos conveniente podemos hablar de conveniencia no podemos plantear ninguna exigencia adolfo arena que muchas gracias por la visita por dios de azúcar como andamos ahora que no nos ven así si me vas a dar un caramelo te lo acepto no te voy a dar la nazareno dame un caramelo conoces la empresa hombre claro que te voy a dar unos pocos los que caben en esta bombonera muy bien yo te lo voy a agradecer claro que sí que lo disfrutes con mucha salud naturalmente que sí yo lo agradezco muchísimo gracias por haber estado con nosotros las gracias a vosotros perdóname por ese usted que algunas veces después de todo un día de ajetreo a uno se le escapa lo que no desea no te preocupes me lo has dicho seis o siete veces solo si tú supieras Esteban la de veces que me dice cosas al día bueno un mensaje gracias adolfo por todo por favor un mensajito solo a ver pues Jordi de Triana hace tiempo que el peregón dejó de pertenecer a los cofrades de base aunque no podemos obviar el problema de las ventas que tenían a varias personas guardando colas para conseguir entradas espero que a partir de este año las cadenas de televisión locales tengan posibilidad de ofrecernos el prego gracias y perdona por el atraco vamos enseguida con más mensajes con más tranquilidad está usted viendo Semana Santa de Sevilla aquí en Tele Sevilla venimos enseguida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Elegante! ¡Elegante! ¡No lo meto! ¡Venga la gente por la mitad! ¡Venga la gente por la mitad! ¡Venga! ¡Elegante con esto! ¡La derecha adelante! ¡Llegamos derecha! ¡Venga la gente buena de verdad! ¡No lo meto! ¡La derecha adelante! ¡Venga la gente buena roneando ahí de verdad con ella! Semana Santa de Sevilla en directo, aquí en Tele Sevilla, sabe usted que nos han dado más tiempo de programa, media hora más hasta las 12 en directo, gracias a la participación de todos ustedes, así es que enhorabuena, ¿eh? Para todos los que hayan colaborado en esta iniciativa. Aquí estamos, como pueden imaginar, muy pero que muy contentos. Vamos a leer algunos de los mensajes, ahora que hablamos de participación, que ustedes nos dejan en las vías normales de comunicación que hay entre ustedes y nosotros. José Antonio Rodríguez los selecciona y los lee. Bueno, los leo más que los selecciono, los voy leyendo al tuntú según van llegando. Vamos a ver, Jacinto García. El pregón debería ser en la catedral y con entrada libre para todo aquel que sea de la diócesis de Sevilla. Javier Sánchez, este consejo ha hecho lo que ninguno antes se había atrevido. Claro que esto será, mientras que este Adolfo Arenas, al que ya le debe quedar poco en el mandato, me imagino. Mercedes, creo que sería más acertado si la entrada fuera libre, no se recaudaría dinero, pero que yo sepa, si se regalan todas las entradas, tampoco se recauda nada. Cofrades digitales, ciertamente, en un acto como en el pregón de la Semana Santa de Sevilla, la entrada debería ser libre. Otro más y el último, Felipe Bermudo, se alegra mucho de que estemos ahora dos horas y media en vez de dos horas y también dice, en cuanto a lo que comentáis de las entradas del pregón, creo que es otra medida más que aleja este acto del cofrade de a pie y que lo convierte en un acto de cierta élite. Muy amable, José Antonio, luego volvemos a eso otra vez. Estamos en directo en Semana Santa, vamos con las noticias de la semana y enseguida con un nuevo invitado, pero primero vamos a tocar a la puerta de los hermanos caballeros. Talla, carpintería y dorado hermanos caballero. Manolo, Francisco y Federico y sus hijos son la cuarta y quinta generación de artesanos, siendo su bisabuelo, don Francisco Farfán Ramos, quien comenzó esta dinastía de artesanos de la madera, que a golpe de gubias han elaborado durante años auténticas obras de arte, que actualmente siguen haciendo en su taller de San Jerónimo, parcela 24, número 2. Pasos, tronos, retablos, parihuelas, restauraciones y todo tipo de mobiliario religioso. Talla, carpintería y dorado hermanos caballero. Venga, la primera noticia a nuestro juicio de la semana que hay que recordar, la quedada fotográfica en Santa Catalina. Estuvimos allí y vemos las imágenes. Esteban, todo un éxito. Todo un éxito porque yo creo que se ha movido la sociedad civil por un acto en concreto y por una joya como es Santa Catalina. Y de hecho tenemos aquí en nuestra solapa unos lazos de este color amarillo en favor de Santa Catalina. Tenemos unos lazos que se pudieron repartir. Y estamos viendo imágenes aquí, uno de los prepulsores de esta quedada, José Abier Coma González, padre de nuestro querido Coma, que lo vemos ahora mismo ahí haciendo fotos. Ha hecho mucho para que este sea el principio, creo yo, de una larga travesía. Porque son siete años ya con Santa Catalina cerrada y a medio plazo no hay todavía luz en el horizonte. Se van a hacer más actos, más actividades de esta tipología. El próximo día 1 de abril va a haber otro acto. Están viendo qué tipo de cosas se podrían realizar. Estamos viendo nuestro amigo y compañero Álvaro. Aquí estamos viendo el lazito que tenemos en la solapa. Y tenemos que apoyar todo. Es la sociedad civil la que se ha movido. Mucha gente se cree que podrían ser las hermandades o otro tipo de instituciones. Son personas que libremente se juntan para esta historia. Alrededor de 200 fueron unos fotógrafos y en otros casos eran personas que iban siendo dos, pero que apoyaban la medida. Esta plataforma, conforme vaya haciendo cosas, va a tener aquí un altavoz perfecto para que se conozca todo lo que vayan haciendo. Otra noticia de la semana, bueno, pues el capataz de la voz afillá, Miguel Loreto, paso de Cristo, sentencia, cofradía Macarena, ha anunciado formalmente que lo deja, que deja el martillo. Y le ha comunicado en una reunión a sus costaleros que esta vez sí es la última madrugada que va a tocar en el paso del señor. ¿Qué ven ahí de la sentencia? José Antonio Rodríguez, todo un clásico que sí que lo deja. En alguna ocasión ya se había, ya creo que el año pasado también se había comentado algo sobre que dejaba el martillo Miguel Loreto. Pero bueno, ya sí parece todo confirmado. Lo va a dejar después de en torno a 30 años al frente del misterio del señor de la sentencia. Así que bueno, se va un clásico, como en su día pues también se fue Luis León. Pero yo creo que lo importante de las hermandades es que al fin y al cabo las hermandades, las personas pasan y las imágenes siguen ahí. Pero sí es verdad que nos da cierta penilla, ¿verdad? Cuando alguien que ha llevado durante tantos años a su ofradía y de una forma tan extraordinaria pues deja lugar a otro. Bien, pues todo un clásico como estamos diciendo que se marcha. Por cierto, atención hermanos Macarenos y devotos y seguidores y fieles y amigos que esta noche va a haber un trozo importante Macarenos en este programa. Vamos ahora a ver una declaración de Achille Emaná. Sí, sí, el jugador del Betis, no me estoy equivocando de programa ni de nada. Porque en el programa Mucho Deporte de esta casa y a una pregunta de nuestro compañero Ismael Medina, dijo una cosa a Emaná, el jugador del Betis, que a mí me pareció interesante, que me gustaría que ustedes la vieran otra vez por si no la conocen o la vean. La cuestión es que el compañero Ismael Medina programa Mucho Deporte, muy recomendable, todos los lunes aquí. Le pregunta a Emaná, en este mismo plató, si le gusta más la Semana Santa o la Feria. ¿Y qué dice el jugador del Betis? Que es de Camerún. Pues dice lo siguiente. La Fono en la camioneta del Betis está bien. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, la Semana Santa o la Feria? No, la Semana Santa. ¿Sí? Sí, la Semana Santa, porque en todas mis familias creemos mucho en Dios y pienso la Semana Santa en una semana muy especial para mí, para mi familia y para toda la gente de ese día y a mí me gusta mucho. La Nueva Juan, como no es tan fiero como lo pintan, ¿te has dado cuenta, Esteban? Para mi familia es muy importante Dios y para mí la Semana Santa me gusta mucho más la Feria. Está pensando yo en otra gente y digo yo, es que me habría que aprender de gente que viene de fuera. Tú te das cuenta que viene de fuera y se integra, vive las traiciones y sobre todo siente la palabra. Pues si alguien vino de fuera el fin de semana y se acercó por el Parque María Luisa y de repente se encontró cientos de músicos tocando la corneta y esas cosas. ¿Y eso qué era? Pues los conciertos de Coresma 2011, que este año organiza la delegación de Parque y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con el Consejo de Banda de la Ciudad y el Consejo General de Hermandad y Cofradía. Estamos viendo imágenes de más de 10.000 personas según el CECOP, estamos viendo imágenes de la banda de San Juan Evangelista, también tocó Tres Caídas, tocó también la Centuria Macarena, Nuestra Señora de Los Ángeles, tocó también la Pasión de Cristo y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. Hubo unos pasacalles por el parque, empezó a mediodía y hasta las 5 de la tarde, muchísima gente, como podemos ver, y yo creo que el costo era perfecto. Se conjuga aquí el patrimonio, espacios verdes y una tradición como es la música procesional. Yo creo que aquí se ha acertado, va a haber otros cuatro conciertos, certámenes de esta tipología en distintos parques y jardines de la ciudad y estoy seguro que se llenarán. Gracias, chicos. Luego os pregunto más cosas. Vamos a saludar a un nuevo invitado que se incorpora a la mesa de Semana Santa de Sevilla. Hoy hasta las 12, bueno, hoy, todos los miércoles ya, si Dios quiere, hasta las 12 en directo. El hermano mayor de la soledad de San Buenaventura. Quedan muy pocos días para que salga el Cristo de la salvación, para que salgan vía crucis. José Félix Romero, buenas noches, hermano mayor. Hola, buenas noches. Y bienvenido a esta casa, otra vez. Bien hallado, muchas gracias. Que si sale el Señor de la salvación el día 12 y estamos a día 3, ¿qué poquito queda, Félix? Pues quedan muy poquitos días para la cantidad de actividades que nos queda todavía realizar hasta ese día. ¿Cuáles son, hermano mayor, las más importantes? Pues nos has traído un magnífico programa, pero las que tú quieras subrayar de aquí al 12. Sí, bueno, empezando porque mañana nos llega el paso que nos ha cedido generosamente la hermandad del amor de San Juan de la Alfarache. Y nos llega mañana al convento de San Buenaventura. A partir de ahí, los hermanos caballeros están haciendo el cambio de cruz para que, como los oyentes saben, el Cristo nunca procesiona en un paso. Por lo tanto, la cruz que tiene no es de salida. Los hermanos caballeros están rematándola en estos días. De forma que para el viernes, junto con Juan Manuel Miñarro, pues harán el traspaso del Cristo de una cruz a otra. A partir de ahí, durante el fin de semana, ya montando el paso y demás. El martes se hará la subida solemne del Cristo al paso, la primera vez que se va a subir el Cristo al paso. Y están invitados, pues bueno, no va a ser cerrado, va a ser abierto. Y a partir del miércoles, jueves y viernes, pues será el tridu. El jueves es un día muy grande, porque al Santísimo Cristo de la Salvación se le han dedicado seis marchas procesionales durante estos últimos meses. Yo creo que no hay muchos crípticos. ¿Seis marchas? Seis marchas, seis marchas. De Manuel Marbizón, Antonio Moreno, David Hurtado, o sea que estamos hablando... ¿De los mejores? ¿De los mejores, los mejores, exactamente. Seis marchas. Incluso venidos de fuera también, de Latinoamérica. Y eso, pues se van a recopilar en un concierto que va a dar la Banda de Sinfónica Municipal. Francisco Javier Gutiérrez ha puesto muchísimo empeño en este tema y públicamente quiero agradecérselo. Y en ese concierto, pues se pondrán eso, las seis marchas. Y además, pues tendremos, perdón, la guinda de que el general Grau, pues le va a donar el fajín de general a la Virgen de la Soledad. A mí eso me llama especialmente la atención y lo estamos viendo. Es el músico militar de mayor graduación en este país. En este país y en la OTAN, en todo. Y en la OTAN, es cierto, es cierto. Y en la OTAN, que un día lo comenté con él, le entrega, le dona, le regala un fajín, su fajín, a la Virgen de la Soledad. Correcto. Bueno, eh... Eso es bien hermoso, ¿eh? Eso es muy hermoso. El general Grau tiene relación además con otras hermandades, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sin embargo... Con otras hermandades de Sevilla y de muchísimos otros sitios, de su tierra y demás. Ya el año pasado le dedicó una marcha a Soledad del Viernes Santo, preciosa. Preciosa. Y, bueno, muchas veces, los cofrades sabemos que muchas veces es el tilín que te da el tema de una imagen concreta, ¿no? Y él dice que se la da. Bien, 75 años, 75, que al fin y al cabo es lo que se está rememorando ahora, ¿no? De la talla del Señor de la Salvación por parte de Manuel Cerquera. 75 años ya. Están haciendo la hermandad todo lo que esta noche escuchan. Y después de todo esto, hermano mayor, ¿qué hace falta, qué queda en el camino para que el Señor de la Salvación pueda salir en estación de penitencia en un paso, en la cofradía del Viernes Santo? ¿Qué queda? Bueno, eh... Tendrá que hablar de su relación ahora con los frailes, de lo que quiera, pero ¿qué queda por hacer, hermano mayor? Es verdad que este hito que vamos a tener, que es la primera vez que va a salir Cristo en un paso de humediente, el sábado día 12, pues ha sido un proyecto muy, muy bien acogido por los franciscanos. Bueno, estoy muy bien acogido. No tiene nada que ver con el proyecto de Semana Santa y así ha quedado claro y como premisa, incluso por escribir su carta de aceptación. Y en principio no tiene nada que ver una cosa con otra. Es verdad que los franciscanos con el proyecto este del Viercruz se han identificado mucho. Y bueno, a mí lo que me encantaría es que se identificaran también a partir de ahora, pues con que pudiera ser también con el Cristo en la salida. Pero ¿estamos más cerca, José Félix, de conseguirlo o igual? Bueno, la verdad es que hace un año hubiera sido impensable que el Cristo pudiera salir en un Viercruz y en un paso, ¿no? Eso era impensable. Una serie de avatares han llevado a la circunstancia de que efectivamente han aceptado este proyecto. Pero sí es verdad que no hay, no tiene ninguna relación. O sea, esto no es una experiencia piloto a ver cómo sale y si sale bien, entonces salimos en Semana Santa. No tiene nada que ver y bajo esa premisa se ha afectado por parte del convento. ¿Os habéis sentido en algún momento, a lo mejor, no sé si contrariado en la palabra exacta, cuando se pretendía o se quería ir a la catedral y la catedral ha dicho que no? ¿Os habéis sentido un poco disgustado? Bueno, yo tuve, cuando Manuel Soria tuve varias reuniones previas a las declaraciones que él hizo en una emisora de radio al respecto y ya sabía por dónde iban las impresiones, ¿no? Yo la verdad es que no le damos más importancia. O sea, nosotros tenemos un objetivo claro y es que el Santísimo Cristo de la Saludación, con motivo de sus 65 aniversarios, pueda procesionar en un paso. Lo vamos a hacer de la forma que mejor sabemos, que es con nuestro recogimiento y con nuestro sello característico y eso es lo que queremos. Junto con la negativa a la catedral vino la afirmación o la permisibilidad de que pudiera ser por la feligresía. Vino las dos cosas juntas y nuestra feligresía es que es muy bonita. O sea, que el recorrido que vamos a hacer, que es precioso. Una pregunta, perdón, hermano mayor Esteban. Podríamos estar hablando, acaba de decir que en un año apenas seis marchas. ¿Del titular que no procesiona, que tiene más piezas musicales dedicadas a Sevilla? Hombre, había que... Yo sé que te cojo así de atraco. A ver qué mirar titular por titular. Pero seis marchas. Seis marchas, ¿eh? Seis marchas de ese nivel y dedicadas para bandas de música de plantilla completa, yo creo que niña. Seguro. Seguro, ¿eh? Porque hay muchos titulares que al menos pueden tener marchas dedicadas, que no son... Que no procesionan, pero también de conectores de tambores, de agrupación, de historias. Pero seis de plantilla, para bandas de plantilla completa yo estoy seguro que no. En Sevilla no, por supuesto. Hermano mayor, que estamos ante algo muy importante, los actos de aniversario que yo creo que estáis celebrando además con mucha dignidad del Señor de la Salvación. Pero, de cara a esta Semana Santa de este año, ¿algún estreno, alguna novedad? Algo que nos quieras comentar, que debamos saber. De cara a esta Semana Santa, bueno, en primer lugar, lo que son los fardones que ha hecho Mariano Martín Santoja, pues que el año pasado eran provisionales, pues ya están definitivos. Procesionará con ellos. Y es que el año pasado hicimos tantos estrenos, la parihuela, el banderín de Grupo Joven, etcétera, una serie de cosas que ya es que este año no nos quedaba casi nada que hacer, ¿no? Dismo de destacar eso. Yo quería preguntarte una cosa referente al itinerario, ¿no? No se ha ido por la catedral, pero se van a visitar siete o ocho hermandades en el itinerario y se van a visitar otros seis templos. ¿Eso ha sido prioritario en la Junta de Gobierno que tú presides? Porque la verdad que estamos hablando de que se va a ir Jesús despojado de la carretería, la Purilimpia, la Madalena, Santo Ángel, Montserrat. ¿Eso ha sido prioritario para la Junta de Gobierno? Bueno, lo prioritario era hacer nuestra filigresía y eso es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo la filigresía tanto de la Madalena como del Sagrario también, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, lo que sí que teníamos muy claro como Junta de Gobierno, y como decía antes, con ese sello característico que tenemos, es que el vía crucis lo teníamos que hacer en puertas concretas. O sea, todos sabemos y se ha hablado muchísimas veces que el problema que tiene hacer un vía crucis por la noche por la calle de Sevilla es que hay veces que te toca hacer una estación en la puerta de un bar y eso pasa, vamos, lo sabemos que ocurre. Y eso lo queríamos evitar a toda costa. ¿Cómo? Pues una idea que creo yo que es bastante positiva es hacerlo en las puertas de las iglesias y el apoyo total por parte de los titulares. Bueno, que hemos hablado mucho rato del Cristo. ¿Apetece hablar de la Virgen de la Soledad un ratito? Pues claro que sí. ¿La vemos tranquilamente? Por supuesto que sí. A usted no le pregunto. Vamos a ver la Soledad. Con su permiso, un poquito. Adelante, Virginia, por favor. Soledad de San Buenaventura, que estamos hablando mucho del Señor. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, José Félix, magníficas críticas últimamente en cuanto a la forma de vestir a la Virgen Santísima, ¿no? Cuando sale el Bienes Santo. Tiene muy buenas críticas, como se vista la Soledad de San Buenaventura. Bueno, yo creo que sí. Efectivamente, el vestidor Francisco Ortiz, que es un hombre de la casa y de siempre, que se ha criado y que quiere a la Virgen de la Soledad como el que más, pues es un factor que influye muchísimo a la hora de vestir, ¿no? Y es la verdad que lo consigue. Y tú estarás contentísimo, claro. Bueno, yo... ¿Cómo es evidente? Que cuando entré de hermano mayor, ha sellado legislatura, ya tenía muy claro que quería retomarlo a él otra vez como vestidor. Bueno, digamos alto y claro que esta es la primera vez, José Félix, la primera en la historia en 75 años, que el Señor, el Santísimo Cristo de la Salvación, va a salir en un paso. Va a ser la primera vez, exactamente. Es un hito, pero va a ser la primera vez que va a salir en un paso. La primera vez, Esteban. Dato para la historia. Sí, está. 75 años tardados. Sí, porque estamos acostumbrados... Es un viacruci, pero es un paso. Exactamente. Sí, pero independientemente, estamos acostumbrados a los viacruci, porque el viacruci sí se celebra todos los años, y en esa misma fecha. Incluso se ha modificado algo para esta salida. Pero, y la cercanía del Señor la tenemos porque lo primero que se encuentra uno en el convento de San Buenaventura es entrar al Señor a la derecha, ¿no? Y yo le he restado alguna que otra vez, ¿no? Pero la primera vez en un paso es algo histórico y un hito que se va a vivir. Pero esto tiene una explicación muy clara y muy rápida. Tuvimos una petición de 35 hermanos para que se hubiera salido extraordinario, como tuvo el 75 aniversario, y nosotros como Junta de Gobierno teníamos muy claro que el Cristo no es para salir dos veces en un mes, una en anda y otra en paso. Claro, por eso se modificó. Lo que hicimos fue unir el deseo de hermanos, porque así se votó mayoritariamente, con una salida. Por eso es una salida en Viacruz y en paz. Bien, hermano mayor de la soledad, gracias por la visita. Gracias a vosotros. Has de saber que vas a pasar dentro de unos segundos a la historia de este programa, porque vas a ser el primer invitado que recibe el nuevo cuadro, nuevo cuadro que ya nos vamos a dar el costalero. Hoy empezamos a dar otra cosa. Y la primera persona que va a recibir el cuadro eres tú. ¿Y yo? Sí, sí. El cuadro se llama, enseguida le dio la vuelta, un poquito de paciencia, el cuadro se llama Encuentro. Sitúense en la madrugada del año 95, 1995. Hay dos vírgenes de mucha devoción en Sevilla, a las que se les ocurre encontrarse cara a cara en la catedral. Las dos con la misma advocación. Y las dos de la madrugada. Te sitúan, ¿no? Bien. Este cuadro pintado por Miguel Ángel Perea, señoras y señores, se llama Encuentro. Y aquí están la Macarena y la Esperanza de Triana, encontrándose. El autor que es Miguel Ángel le ha dedicado este cuadro a su padre, José, y a su hermano, también José Perea, porque aquel día Esteban y José Antonio estaban viendo esta escena juntos. Y Miguel Ángel lo ha pintado y lo quiere dedicar expresamente a su padre y a su hermano. Esteban estaba en primera fila ese día también. Esteban siempre está en la parte de los eventos. Y tú, José Feli, eres la primera persona en recibir este cuadro de Entre Arte, empresa que te aconsejo para todas estas cosas, más que nada como son como personas, y después marcan como ven, ¿no? Vas a ser la primera persona en recibir este cuadro, que entiendo y espero que lo tengas en un lugar privilegiado. Muchísimas gracias y un honor. Muchas gracias. El primer confrade que lo tiene. Pero primero, primerísimo, ¿eh, familia Perea? Primero, primerísimo. Y ahora caramelo. Otra vez me toca acordar otro regalo que yo no tengo. Nazareno Dame un caramelo. No sé si has escuchado oír hablar de esta empresa, es magnífica, para que te endulces la cuaresma y lo repartas como tú creas conveniente. Es el caramelo más confrade que existe en el mundo. Esto es para ti también. Estupendo. Muchísimas gracias. Ya animas nada, ¿no? Ya animas nada. ¿Eh? ¿Estás bien? Me te ha parecido poco. Me parecido poco. Estupendo, estupendo. Que lo disfrutes con salud. Muchísimas gracias y sobre todo, sí, quiero agradeceros la difusión que a través de vuestros medios pues estáis dando a este evento del próximo 12 de marzo. Bueno, pues porque entre otras cosas, en parte el futuro del Cristo de la salvación, está también en la difusión y la acogida que tenga en el mundo cofrade, que estoy segurísimo, y estamos segurísimos en la Junta de Gobierno, que lo vamos a tener el próximo día 12 de marzo. Hermano Mayor, muchas gracias. A vosotros. Buenas noches. Por cierto, la vocación, yo muchas veces lo pienso, la vocación del Santísimo Cristo de la salvación, quizás sea, si no es la más importante, de toda la de la Semana Santa, tiene que andar por ahí, por ahí, ¿eh? Con la del amor. Porque si no, pues qué sentido tiene todo esto. Entonces, ¿por qué sucede la pasión? ¿A qué viene el Hijo de Dios? Piénsenlo, salvación. Y sin embargo, una vocación como esa no procesiona en Sevilla, no la hay. Vamos con sus mensajes en directo, Semana Santa de Sevilla, hoy hasta las 12. José Antonio, ¿qué nos dice? ¿Te leo los del Facebook o los del cofrade? Estamos en las dos. Bueno, pues espérate que me veía el Facebook. Caralibro, caralibro. Aquí, por ejemplo. Joaquín Carmona lo acaba de escribir hace tres segundos. Ese cuadro es una chulería. ¿Hay alguna forma de pillarlo sin ser invitado al programa? Hombre, en Entrearte lo venden, ¿eh? Yo ya sé muy franco. Y que no se lo quiten del coche a José Félix. Lo venden en Entrearte. No le partáis el coche a José Félix, no, no. Rosa García Pérez, amigos vistos de este año José Antonio, me encanta el cuadro que le habéis regalado al hermano mayor de la Soledad de San Manaventura. Es maravilloso y recoge un momento único. Felicidades a mi medio tocayo por la parte del apellido. Párate, José, que he pillado a Rosa García Pérez. Rosa García Pérez. Párate porque la he pillado. Mira, lo que tengo aquí. ¿Dónde? A la Gloria Capillitas. A la Gloria Capillitas, de Javier García. Girones de azul. Esto se presenta allá mismo. Es una chulería. ¿Vosotros la habéis visto, no? Sí, son... Yo le he estado... Son billetas, cofrades. A ver si mis compañeros... Yo no sé si... Igual esto pongo en una prieta a los compañeros, pero... Javier García es un cofrade, pero cofrade muy cofrade, ¿eh? Lo giro hacia aquí. Mira mejor ahí. Se lo grabará, Laura, ¿no? Este libro se presenta... José Antonio, aquí tenemos el dato. Se presenta allá mismo. Ahí, ahí, ahí. Espérate, ¿qué la vas a requerir? Ahí tiene la tarjetita, ¿la ves ahora? En la Fundación Cruz Campos. Rosa, te hemos pescado. Javier García, que es cofrade, muy cofrade, ¿eh? De los que... Díselo en el libro de los que se va a la playa de Rota y está escuchando... El jueves, jueves 3 del 3. Vamos, que es mañana. Que es que es mañana. Ah, que es mañana. Sí, Girones de azul. Vale. El cuadro entero, ¿eh? O sea, perdón, el libro entero... Estoy yo con el cuadro. El libro entero. Rosa, Rosa, enhorabuena, ¿eh? Vamos ahora a ver unas imágenes de un Cristo. Voy a coger a mis compañeros así en fuera de juego. Cristo de la Humillación. Vamos a verlo, Virginia, cuando quiera. A ver si mis compañeros lo conocen. Venga, ahora aquí. Esteban y José Antonio. El Cristo de la Humillación. ¿Habéis ido a verlo alguna vez? Todavía no es hermandad, ¿eh? Cristo de la Humillación en el polígono de San Pablo. Viernes de Dolores. ¿Lo habéis visto alguna vez? No. Qué serio os habéis quedado. Os habéis quedado muy serio. Pues Viernes de Dolores tú y yo... ¿Sabéis qué pasa? Estrena este año el tallado de Los Hachones, de la peana de los guardabrisas, a la cenefa de la canastilla, todo por Saul Viñas. El Cristo lo empezó Jesús Iglesias, pero es un hombre que se fue a París y por tanto lo tuvo que continuar Daniel del Valle y se bendijo en 2008. Pero es que... Y aquí viene lo interesante. ¿Sabéis quién es el hermano mayor? Es un hombre que os quiere mucho. Se llama Carlos. Es patero, derecho, del señor de las tres caídas, de la Esperanza de Triana. Os situáis ya, Carlos. Sí, así por ahí. Os quiere mucho. Me dijo un día, caramba, nunca habláis de mi Cristo de la Humillación del polígono. Pues ahí está. Y ahí está el señor. Para que Carlos lo vea, los hermanos suyos son ciento y pico, de momento, poquito, del polígono lo vean también. Y para que caigamos, que a esto le gustó mucho a Esteban Romero, es lo que le voy a decir, para que caigamos, Esteban, en que hay colectivos en los barrios de Sevilla que en días que no son los señalados grandes de la Semana Santa hacen también grandes esfuerzos y tienen mucho mérito. Muchísimo. Y además una labor callada que es muy complicada de seguir porque muchas veces, no digo este caso en concreto, pero muchas veces a lo mejor tienen problemática con las propias iglesias de su entorno. Hay veces que tienen problemas internos porque no están suficientemente organizados. La juventud juega en contra de ello a la hora de crecer. En fin, un abrazo para todos ellos y para, por supuesto, hemos podido disfrutar el Cristo de la Humillación aquí en el programa. Anda, son imágenes que no vemos a menudo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes qué piden? Nos piden tantas cosas. Algunas cumplimos, por ejemplo, el vídeo de petición de toda la semana. Está funcionando muy bien la sección a pulso, luego vamos a ella. El vídeo de petición toda la semana vamos a patrocinarlo y ahora lo vemos. Te digo yo a Virginia quién lo pide, será mejor, ¿no? Aunque lo recordemos luego. Pablo Muñoz y tiene que ver con el polígono también, pero en esta ocasión con la Virgen del Rosario del polígono dedicado a todo el barrio lo ha pedido Pablo Muñoz. Ahora lo vemos. En la Casa del Nazareno hemos vuelto a vestirte otro año de los pies a la cabeza. Te hemos preparado tus túnicas y capirotes a medida, escudos, bordados, cíngulos, espartos, sandalias, zapatillas, hebillas. Hemos preparado al costalero para sufrir sin dolor y lo seguiremos haciendo año tras año porque somos los de siempre y siempre nos encontrará en la calle Mataacas número 41 La Casa del Nazareno cuidando nuestra Semana Santa durante todo el año en www.lacasadelnazareno.com La Virgen del Rosario la van a ver la de los ojos verdes de Álvarez Duarte lo pide Pablo Muñoz y nosotros cumplimos su deseo dedicado a todo el barrio del polígono de San Pablo. Ahí va. La Virgen del Rosario No deja de avanzar, valiente. No deja de avanzar al hombre, pues, ¿no? Quieta la delantera, Alberto. No deja de avanzar. Quieta la delantera, Alberto. Esta delantera no se mueve ya, ¿eh? Bueno, venga, baja. Quieta la delantera, Alberto. Quieta la delantera, Alberto. ¡Suscríbete al canal! 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 participara, que asistiera al pregón sería pues en un sorteo, igual que se hace con la silla y los palcos que sobran un sorteo. ¿Tú sortearías las entradas? Claro, yo tengo unos datos antiguos de hace aproximadamente seis años, no, mentira, el pregón de Antonio Burgos fue en el 2000 hace tres años aproximadamente he hecho unas cuentas por encima y yo puedo especificar qué número de cantidad de entradas se repartían en aquel entonces a mí me sobran 539 entradas 539 entradas de 1800 aproximadamente te digo, las hermandades de penitencia son 10 entradas por cada hermandad de Gloria 2 y Sacramento 2 si multiplicamos por 69 me parece que a ella de penitencia son 690 entradas y así sucesivamente el ayuntamiento protocolo se lleva a 50 más o menos, el pregonero 36 hasta llegar a 100 siempre y cuando pagando el resto los consejeros se llevan 10 entradas cada uno a ver Manolo, para abreviar tú sortearías tú sorteo sorteo y reducir un poquito las entradas que se ceden ¿tienes que acasarías? yo voy a más todavía yo lo del sorteo me parece genial, ¿no? pero yo las que sobran que además creo que eran poquísimas ¿no? ciento y pico yo las sorteaba y gratis ¿tú las sorteabas gratis? sí y te voy a explicar por qué porque esto para la gente de dentro de las hermandades ¿no? tenemos la posibilidad de alguna manera los que pertenecemos a Junta de Gobierno o los que en algún momento nos ha tocado dar el pregón y tal pues tenemos quizás una manera de acceder a eso pero el pueblo que es el que se acerca allí y gente que a lo mejor no está vinculado o está vinculado a la cofradía pero sentimentalmente pero no aparece por la hermandad no sabe los medios que hay que seguir a mí eso de que se tenga que poner una criatura esperando una cola me parece una barbaridad claro, a lo mejor una injusticia decir bueno, y es que yo la pago y los demás no pero es que yo creo que sería una medida muchísimo más popular no, y hay poca pero para que no sea tu sitio ¿no? pero Enrique, una cosa ¿usted está ahí de acuerdo en que no se pueda acceder a ninguna entrada? esa es la primera pregunta yo es que no sé vamos, el consejo ha dicho el 10% que es lo que teníamos más o menos a la venta aunque se espere una noche aunque haya habido problemas de orden público que es verdad lo que ha dicho el presidente es verdad ¿usted está ahí de acuerdo en que no salgan ni esas 150 o 160 entradas a la venta? ¿está ahí de acuerdo o no? entonces ¿qué tipo de pregón es? es un pregón cerrado completamente aquí lo que va a pasar que va a haber otro bueno, pues vamos a inventarnos el pregón de la Sevilla Cofrade un pregón popular bueno, pero es que en realidad es así también claro, sí pero perdóname es que es así el pregón para que fuera un pregón popular pues esto no lo estoy diciendo que yo piense así digo que como debería ser a mí no me sale pues para que la gente como sea abierto algún debate que votara el público general a ver quién va a dar pregón porque eso sería imposible o sea esto hay que canalizarlo de alguna manera lo que yo veo en este tema es que el consejo ha cortado por lo sano que a veces no es la mejor solución es decir el teatro de la maestranza el año pasado le dice al consejo Adolfo Arena o Tomás Begamir usted venga usted para acá que sepa usted que el pregón es el acto más insignificante que celebra el teatro de la maestranza y es el que más problema nos da porque es que lo del año pasado fue ya hasta de intervención policial le querían pegar a Tomás Begart o sea una vergüenza absoluta entonces el consejo que hace este año corta por lo sano señores se acabó me quedo yo todas las entradas y las reparto a mi libre albedrío muy bien porque se corta el problema pero hombre creo que habría que haberse planteado otras soluciones por ejemplo pero José Antonio déjame terminar tú tirándolo de garganta y no te cortas la garganta déjame terminar te estoy contando lo de garganta y te cortamos la garganta déjame pero termina mi exposición entonces creo que hay otras soluciones el sorteo es una de ellas a mi me gustan mucho los carnavales pero jamás he ido al falla pero me dicen que la gente que va al falla a Cádiz creo que las entradas que dan al público el mismo que compra la entrada presenta su DNI y después en la entrada del falla presenta otra vez su DNI para que se compruebe que es la misma persona la que la compra y la que entra al teatro para que ella revienta o sea que soluciones hay yo creo que el consejo se debería ver partió un poquito más la cabeza y pensar en esa alternativa no no indiscutiblemente o sea que y bueno y a quien reparten esas entradas o sea serían entonces son 1800 1800 localidades lo que reparte el consejo bueno hay ahí 1700 1700 pero si de todas formas también podríamos ser la gente de la cofradía a lo mejor un poco más solidario porque verdaderamente tenemos que ir al pregón todos los años es que yo he ido al pregón me parece tres veces y en mi casa para mí es un ritual no ir al pregón sino para mí es un ritual escucharlo ahora ya hay televisión pero para mí mi memoria del pregón era el sonido del transistor y mi madre planchando en alguna ocasión hasta la túnica escuchando el pregón o sea es que tenemos que estar en todos lados para salir la foto pero aquí aquí la cuestión sobre todo vamos queremos claro es que tenemos que hacer el niño el bautizo el muerto el entero es que a lo mejor no sé como medida las hermandades es que yo no disculpadme pero no estamos puestos en esto del reparto las que dan a la junta de gobierno son cuántas 10 bueno pues yo te puedo decir que algún perdóname algún año que he ido al pregón he ido porque me han llamado de una junta de gobierno y me han dicho escúchame que es que tenemos 8 sobran sobran entradas del pregón en las hermandades entonces eso me parece a mí sobran eso es verdad hay muchas hermandades que están ese dios con besamanos y los de la junta de gobierno y hay hermandades que son de gloria y sagramental y tienen 14 depende del pregón y el pregón lo que pasa Marola no sé si los que tenemos la suerte Esteban perdón los que hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de pertenecer a alguna junta de gobierno o bien en prensa pues sí pero claro hay muchas personas que su ilusión es ir al pregón pero no ya siempre sino una sola vez y usted ve y usted ve que por ejemplo y así muchísimos casos en FIBE en FIBE se va a ver un catrón importante pero yo antes que llevarme la FIBE por ejemplo aquí en La Cartuja se va a abrir un teatro la Sociedad General de Autores con más de 2.000 personas que ya es más que el Teatro de la Maestranza ¿Usted vendría a La Cartuja con un pregón? Mira José Antonio eso no solucionará y te voy a explicar por qué porque mañana da el pregón una persona tan mediática como la dio como lo dio el año pasado estamos hablando del año pasado que fue cuando hubo el problema gordo y al final se queda chico el aforo esto depende del que tú anuncies en el cartel yo creo que tú has ido al final de la película yo creo que el fondo no es ese yo creo que intimidad y popularidad me explico cuando pasa nos podemos ir más para atrás lo que estaba diciendo Andrés Presidente cuando pasa de López de Vega al Maestranza había cofrades de la corriente más rancia de la ciudad y dice aquí se han perdido ya los carnes ¿por qué? porque no es lo mismo en López de Vega pero todos están allí para hacerse la foto en el Maestranza no hay ni uno que haya faltado sí pero ahora ha ocurrido ahora ha ocurrido con el Maestranza y ahora estamos hablando de que en Sevilla Este en Fibes va a haber un auditorio que va a haber cabida para 2.000 personas más escuchamos 2.000 personas más sea mediante o no ahí se puede solucionar parte del problema eso lo tengo claro y se puede ahora ¿qué tipo de pregón queremos? el de intimidad el más íntimo o el populoso ahí tenemos que buscar nosotros primero qué es lo que queremos y después dónde lo vamos a llevar pero qué es lo que queremos quiénes lo queremos muy bien tenemos que poner de acuerdo según el consejo que sea claro si le pregunta a la gente de la calle lo que hablábamos antes a las personas de barrio que no que están vinculados sentimentalmente a una hermandad pero ya está Enrique la gran virtud mira una de las grandes virtudes de la Semana Santa de Sevilla una de las grandes virtudes independientemente de otras la diversidad muchas cosas es que una semana la Semana Santa es abierta la puede comprar cualquiera tú coges la calle y te puedes poner un sitio en otra historia y hay personas imposibilitas con la silla que está hablando de la puerta la puede comprar nosotros tenemos una semana abierta y un acto quizá más importante previo a la Semana Santa lo vamos a cerrar y le ponemos un candado y eso es malo para nuestra imagen es malo para nuestra Semana Santa y para la ciudad en mi opinión es que vamos a terminar poniendo estamos en el Estadio Olímpico vamos a terminar poniendo una pantalla gigante para que se quiera venir para que estemos dos juntitos pues no sé a lo mejor hay una solución pero lo que no puede ser a mí eso me parece muy frío pero Enrique no da esa imagen de cerrojazo oye no da la imagen yo conozco a muchas personas cofrades que no les interesa para nada ir al peregón y son cofrades de verdad o sea no creamos que tampoco la realidad dice que la gente se pega por coentradas la realidad la realidad dice que se pega por coentradas depende de qué tipo de pregón claro y depende quién del pregón mira y además la sensación y es verdad y tú lo has podido comprobar como yo que muchas veces todos los años casi vemos a las mismas personas en el pregón no tenéis la sensación es que veis a las mismas personas en el mismo sitio pero es que no es la sensación es que es lo que yo decía antes que tú dices que los rancios del pregón decían que hay que ver que se le va a cambiar el aire pero no ha faltado ninguno tengo señores tengo que parar este tema porque si no no me da tiempo al otro y el otro tema estoy deseando escucharles yo me lo estoy pasando muy bien en la sección ¿están ustedes cómodos a gusto? yo estoy a gusto por este lado también por este tramo yo estoy a gusto estoy todavía más a gusto en el bar de Manolo Ramírez pero bueno como no podemos estar en el bar tenemos que estar aquí muy recomendable luego diremos algo por cierto segundo tema de debate venga de la papeleta este se las trae también aficionados al costal costaleros que van de igualá en igualá buscando un paso en el que meterse da igual de qué manda se trate Cristo virgen donde yo quepa y da igual la devoción que yo tenga si es cero no pasa nada afición al deporte sacro al hecho de llevar un costal apuntarme donde pueda y sacar paso no importa el número el día la hora ni lo que lleve encima quiero ser costalero es mi afición mi forma de entretenerme ¿cómo lo ven ustedes? hay una auténtica movida en todas las igualas los ha retratado perfectamente muchos chavales queriendo sacar paso claro en cruces de mayo hay cada vez más cruces de mayo de hombrecitos ya no son cruces de mayo de niños hay cruces de mayo ya porque la hace no, de niños no existe casi sí, no y además sabéis que hay una norma diosesana en la que se recomienda a las hermandades de no potenciar las cruces de mayo ya de mayorcitos sino de niños pero de niños ¿cómo? de niños, de chiquillo de 10 años no, no no, no y te lo digo yo que soy de una hermandad que cortamos la calle el paso de la cruz de mayo yo estoy totalmente en contra San Bernardo saca una cruz de mayo con una cruz de 3 metros y con un paso que tiene 36 costales bueno pues yo estoy hablando banda de música acólitos de ellos estoy hablando Enrique de niños del pasito de la cruz de mayo que hacíamos nosotros ese tambo de Colón ese tambo de Colón tocando detrás o sea, es bien esas flores esas flores que venían del campo de la feria que eran de papel que la pegaban claro que la pegamos con la cola esa que tenía del colegio de fantasía pre-tecnología la caja de pollo del palacio de la patata de la calle la cuatro cajas de pollo esa amarrada con hambre esa hambre esa cruz que se movía con una levantada eran todas a pulso y además le cogía el paño a mi madre del televisor de cancillo para ponerlo de sudario en la cruz o sea que y vámonos que nos vamos señores dejemos los recuerdos de infancia vamos al debate lo que vamos es que la ha retratado Mariano López Monte conocido por nosotros fue el que bueno yo creo que inventó el término el deporte sacro y yo le decía digo no no te preocupes que Adidas dentro de nada nos va a poner una zapatilla que se va a llamar para ponerlo de frente y mi arma será la sí porque y Mariano sí mira claro lo mismo que sacan especiales para fútbol baloncesto bueno pues aquí y se lo decía yo y Mariano es una de las personas cofrades un gran profesional médico y costalero y costalero de su hermandad de la amargura yo tuve el honor de salir y llevar encima al señor no sacarlo sino llevarlo encima que entraremos después efectivamente hay una cantidad de sacapasos impresionantes en Sevilla de sacapasos que dicen yo saco esta yo saco la otra pero no o sea mira yo salí yo salí en el año 79 en el Santísimo Cristo de las 6 lo llevé sobre mis hombros el primer año que fue hice estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral y recuerdo que me hice hermano y todavía tengo la medalla y sin música y sin música por supuesto hicimos un ensayo general que se nos puso las apargatas llenas de agua porque estaban regando claro hicimos un ensayo general porque no sabíamos lo que era llegar a la calle hasta la calle placentina y llegamos y volvimos claro otra vez y había bueno una devoción había gente grande del barrio otra gente no éramos del barrio pero nos llegaba igual pasó la amargura en el año 80 yo creo que al final de los 70 se forma el boom de los hermanos costaleros de los hermanos costaleros pero se hacían hermanos y iban a la hermandad yo iba a San Juan de la Palma para los cultos y yo frecuentaba el barrio y no andaba de San Bernardo por supuesto y se vivía de otra forma entrábamos íbamos a ensayar nos parábamos en el Vizcaí no nos parábamos en la viña en la bodega pero entrábamos a la iglesia es que hay Manolo decenas de chavales en cualquier igualdad te lo dije por los capataces tengo chavales el problema no es ya la afición en este caso de hecho yo recuerdo alguna charla de estas que daba Antonio Santiago antes de un ensayo y decía yo quiero los aficionados son los que sacan los pasos y yo estoy totalmente de acuerdo con él pero no tenemos que desvincular el ser aficionado a saber dónde estamos oiga que es que estamos en un contexto de que estamos hablando de Dios vamos que no estamos hablando que aquí venimos por fe por devoción y entonces yo respeto incluso al que no esté muy en la onda como se dice ahora pero que respete porque eso lo ha habido toda la vida o sea gente que se ha metido en los pasos y que a lo mejor no han comulgado mucho aunque pueda parecer sonar raro de cara para afuera pero eso lo ha habido toda la vida pero eran gente respetuosa pero ahora esta afición lo que está fomentando es los supercostaleros yo creo el tener una afición a algo no creo que sea malo no creo que sea malo y es verdad que existe una afición al costal que creo que no es malo creo que no es malo bueno también es cierto verdad es que para tú meterte y abajo tiene que ser una afición o sea Antonio hay hermandades que hay hermanos de hermandad hermanos muy antiguos que han pasado por la colita que han pasado que quieren salir de costaleros y no pueden salir porque en un ensayo en dos que se hagan pues no van a aprender porque ¿qué hacen? se van a las cruces de mayo para aprender nosotros hacíamos 14 ensayos en el año 79 14 hacíamos una barbaridad con los Villanueva en la amargura hacíamos 10 y 12 ensayos claro ahí tú aprendes a mí me llamaron una vez en la C Ramírez llámate llevaba yo el sancro derecho delante y me dijeron Ramírez y empecé a decir sí aquí estoy abajo ¿qué quieres? me estaba llamando yo no tenía ni idea o sea y lo que quería que yo me llamara claro pero yo aprendí allí y aprendí la amargura pero había muchos ensayos es que hoy son con tres ensayos la gente joven de una amargura bueno pero los primeros que están deformados son los capataces ojo un capataz espérate que aquí está todo el mundo viciado porque tú estás hablando desde el punto de vista del hermano realmente es que eres ahí que lleva muchos años y estamos hablando de peones entre comillas sacapasos y lo podemos hablar muy claro pero vamos con una cosa el mismo capata te dice escúchame yo quiero peones buenos porque este paso tiene que ir para allá y tiene que volver y ahora si tú eres de la hermandad y tienes que esperar ya lo veremos tú le dices que no si eres amiguito si eres amiguito desde la junta de gobierno por lo menos te miran te igualan ya veremos a la muerte me meto un ensayo pero está viciado todo desde la propia junta de gobierno desde la propia junta de gobierno los propios los propios que se meten debajo los capataces y todo lo que nos entorna porque después cuando el paso los pasos han dado los pasos han dado san caso con hermanos costales pero me tengo el torno que por eso creo que son necesarias las cruces de mayo porque eso lo que hace es no solo fomentar la afición es que son escuelas las cruces de mayo y las hermandades de gloria son escuelas para eso son escuelas porque tú cuando llegas a una igualdad tú cuando llegas a una igualdad lo primero que haces es cuando te iguala el capata y te dice tú poco has trabajado claro que si está mi hermandad y es la primera vez no no es que te tiene que ver un poquito un torero déjame que termine el planteamiento por favor Esteban un torero voy a poner un ejemplo taurino ya que aquí habemos varios un torero la primera vez que torea no es la maestranza en un día de farolillo tiene que ir ante al campo y tiene que ir a plaza no voy a decir de segunda categoría de tercera pero tiene que ir a plaza donde pueda él placearse un costalero no puede ir el primer día a igualar al misterio de la sentencia de Macarena con el cuello sin haber hecho absolutamente nada en su vida hoy en día hoy en día hasta los pasos de gloria que las hermandades de gloria podían ser un buen cargo de cultivo es una escuela claro y sin embargo hasta los pasos de gloria están llenos de entre comillas de figuras eso es lo que si yo veo mal eso es lo que yo si veo regular que los pasos de gloria están llenos de figuras pero claro yo particularmente primero pero también me entiendo que si los pasos de gloria los llevan los capataces que son figuras los costaleros que quieran aspirar ahí con esa figura el día de mañana vayan también está deformado ¿cuántos costaleros y en pasos de gloria que manda Antonio Santiago que sueñan con salir la Macarena? ¿pues dónde sacan Antonio Santiago un paso de gloria? pues es que eso es estrategia y si no son hermanos y si no son hermanos de la Macarena o no sientes devonción por la Macarena que ya es difícil porque quieren salir las Macarena eso es otro tema hombre por el ego y no salen el yo saco dentro del sacapaso es el primer mandamiento y de lo que estaba diciendo Antonio Antonio yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo pero lo primero primero con el tema que estaba diciendo de hacer cantera en otro sitio claro eso lo decís muy bonito pero el que le duele esa hermandad de gloria o cuando deformamos a la Cruz de Mayo claro cuando mi niño pone la Cruz de Mayo y la pone con su amiguito y dice lo nuestro es otra cosa eso sí que es una Cruz de Mayo pero vamos a ser realistas ¿cuántas hermandades cuántas cofradías se pueden permitir tener una cuadrilla de hermanos costaleros? muy complicado hermanos costaleros de verdad otra cosa es que se apunten no, no, no que se apunten hermanos costaleros hermanos costaleros yo quizás juegue con ventaja y además se está volviendo vamos a ser realistas de verdad una realidad es que se está volviendo a las sagas de capatazes a las sagas de el otro día el otro día a los teones de capatazes se está volviendo un segundo no, no es que va a ir 30 segundos 30 30 cada uno 30 tus 30 últimos venga pilo 30 una hermandad pequeña como las aguas el otro día en la Igualdad se presentaron 200 hermanos hermanos de las aguas hermanos de las aguas 200 lo que quiere decir Enrique que yo creo que la gran mayoría de las cofradías podría hacer una cuadrilla una cuadrilla termino una cuadrilla con hermanos siempre que ensayen un poquito más ¿no? ya réplica Esteban tus 30 segundos mis 30 segundos son los siguientes en el tema de los hermanos costaleros que estamos hablando vamos a ver vamos a ver a ver como lo digo para que quede muy claro yo hace unos 15 años por ahí me dijo un hombre del costal que sabe mucho me dijo volveremos otra vez a los peones de distintas sagas de capataces y se está volviendo se está volviendo no se tienen que obligar a la gente a ser hermanos porque eso es nosotros engañarnos a nosotros mismos y ahora se están volviendo a volver a los Ariza a los Villanueva a la gente eso se está volviendo porque seguro seguro que confiarán más en esos peones ciertamente mira José Antonio nosotros en el año 80 cuando sacamos al señor del silencio en la amargura nosotros no teníamos la mayoría no habíamos salido nunca debajo de un paso hicimos una cuadrilla de categoría que hoy en día bueno hoy en día pues ya son contra guía con los Villanueva y esa cuadrilla ha andado una maravilla y nosotros aprendimos allí haciendo muchos ensayos o sea que yo creo que debíamos de hablar con los capataces decirle señores vamos a hacer más ensayos para que muchos hermanos puedan entrar y bueno puedan entrar ahí viene ahora después la polémica se acaba el tiempo Enrique tus 30 segundos yo de todas maneras no puedo negar al mundo del costal porque he pertenecido y no pertenezco ya por una lesión pero debo decir que que en el mundo del costal se vive posiblemente muchos casos mucha más hermandad que fuera porque hay muchos momentos de solidaridad de esfuerzo y eso es una pena que se adultere a lo mejor con factores de modas y estas circunstancias bien Enrique cuadro encuentros ¿estabas viendo el programa? no estábamos de tertulia estábamos de tertulia o sea os meto en un saloncito no es que no estábamos en el saloncito debidamente atendido ¿estabais de tabaqueo? no tampoco entonces no estábais en el cuadro están las dos esperanzas recuerdo perfectamente ese momento 1995 obra de Miguel Ángel Perea esto es un cuadro para ti Enrique ponlo donde te acuerdes de nosotros recuerdo ese momento Manolo el tuyo ponlo donde te acuerdes de nosotros por supuesto y os voy a endulzar este es de Manolo entonces Vieda primero esto tiene un sentido los caramelos de Enrique Casella José Antonio di tú por qué le doy exactamente estos caramelos pues son los caramelos que ya se están vendiendo en la hermandad de los gitanos y enrique Casella un buen hermandad de los gitanos anda ahí los tiene muchísima vacilada de caramelos y estos son rojos y blancos Manolo yo ya no sé con qué sentido para ti bueno supongo que será para que lo veáis lo mejor como estoy un poquito de la vista no hombre encantado y muchas gracias a vosotros señores cuento con vosotros esto es una tradición que vuelve y gracias al trabajo le tengo prometido lo de San Bernardo que vienen ya de camino pero bueno no te preocupes que esto hay que darlo también no os perdáis señores no os perdáis por favor el reportaje que viene ahora de José Antonio no os perdáis ¿de acuerdo? fenómeno bien Esteban Romera vamos a ver primero unas imágenes ahora te pregunto lo de Raimundo no me digas sí pero vamos a ver me extrañaba a mí que tú no te acordabas Virginia ponme las imágenes por favor de pasiones cuando tú puedas Esteban no te pierdas esto porque esto es fabuloso tú todavía no sabes qué es pero verá nuestro amigo Enrique Casella te lo va a describir Enrique ¿qué estamos viendo? pues estamos viendo un vídeo promocional que hemos hecho de un espectáculo que el año pasado lo quisimos lo quisimos echar a andar pero por circunstancia de premura de tiempo no pudimos y este año pues lo hemos montado José Antonio no sabe de dónde viene eso pero si lo ves te recordará algo que se hizo en los salesianos de Triana de allí cogí yo la idea y la verdad es que tenemos nueve fechas cerradas ya es un espectáculo en el que la música la poesía la saeta se van entrelazando y curiosamente la música pues vista desde otros puntos de vista marchas de toda la vida pero tocadas en clave de swing de jazz de blues de flamenco pero todo con un carácter muy intimista y que cuando tú escuchas las marchas parece que están hechas para tocarlas así está poniendo los dientes largos hay que ir a verlo enhorabuena hay que ir a verlo hay que ir a verlo además tenemos ya podéis ir a verlo a dos hermanas el 19 de marzo pero escúchame yo como la entrada del pregón a ver si me puedes dar tú alguna así visto es que es de la del que no se pegue en la fila Enrique este es de Pérez de Cuellas sabe de Pérez de Cuellas Pérez de Cuellas Esteban Romero Domínguez dime Víctor que nos tomamos esta noche si vamos a la cervecería Raimundo la mejor cerveza del mundo cervecería Raimundo si todavía no nos conoces ven a vernos estamos en San Benito 8 gran variedad de tapas comedor con menús económicos terraza interior y sobre todo en cervecería Raimundo la mejor cerveza del mundo recuerda en San Benito 8 bueno pues a principios del siglo XX brota en torno a la hermandad de la amargura un nuevo carácter si quieren severo algo que se dio en llamar le va a gustar a Manolo Ramírez este reportaje que se dio en llamar el silencio blanco y está en aniversario 100 años bueno estamos todos los sevillanos creo yo a José Antonio Rodríguez le interesaba este tema tenía inquietud en verlo en estar cerca para entregarles a ustedes dejo un reportaje y lo que van a ver ahora es el resultado de su trabajo José vámonos a jugar de la palma un poquito el reportaje está calentito desde luego lo terminó hace un ratillo así que ha sido muy malo bueno vamos a ver vamos a ver yo creo que lo que has comentado un poco la hermandad de la amargura era era una hermandad que de vuelta a su templo el Cristo no pero si la Virgen se entretenía muchísimo y los nazarenos entraban en las casas se tomaban copas es decir era un regreso impensable impensable para lo que hoy conocemos como la hermandad de la amargura ¿por qué ese cambio radical en el año 1911? pues lo más curioso es que la amargura se convierte en el silencio en el silencio blanco gracias a una historia de amor podría tratarse de un estilo más de hacer estación de penitencia se podría suponer que es una manera de ser pero la amargura ha hecho de su silencio blanco prácticamente una forma de entender la semana santa y todo por amor esta hermandad no es con ánimo de ninguna crítica ni con ánimo de nada tenía un sello que era pues una hermandad que salía a su hora pero luego el horario no lo cumplía la entrada el paso de cristo era entrar rápido pero el paso de virgen había domingos de ramos que ya no era domingo de ramos era lunes santos a las cuatro a las cinco de la mañana y un domingo y otro domingo y todo fue así la primera noticia que tenemos de ese intento de cambio de la hermandad es del año 1910 el párroco hace un exhorto a la hermandad queda reflejado en el acta del cabildo general es una carta solicitando a la hermandad que guarde las composturas de la estación de penitencia este es José Prados Vera fue la persona que a principios del siglo XX decidió cambiar el estilo digamos alegre que tenía la cofradía tras una promesa a su mujer mi abuelo tengo que decir que estaba muy muy enamorado enamoradísimo enamoradísimo para él lo primero era su mujer y después a Juan de la Palma mi padre me contaba que siempre le decía a mi abuela que viniera por favor que viniera que quería que diera la hermandad de la amargura que la diera entonces ella tomó la decisión de venir un día a ver la cofradía y vino a ver la cofradía ella es muy seria una mujer muy recta muy recta una mujer que lo quería todo muy muy perfeccionado todo muy verde entonces cuando terminó él no le dijo nada a ella pero el lunes santo cuando ya se levantó le preguntó Pilar ¿qué te parece lo que has visto? y le dijo Pepe no me vuelvas a llevar más a eso porque lo veo muy folclórico lo veo y él le dijo pues tú no te preocupes Pilar que yo te prometo a ti y esas fueron las palabras que le dijo yo te prometo a ti que esto lo cambie en efecto ya el párroco había mostrado su preocupación porque durante el regreso de la hermandad a su templo se veían estampas poco apropiadas pero a partir de ese momento se produce un cambio radical en la cofradía principalmente hay un rasgo que determina el cambio que es el cambio de las túnicas la virgen iba con túnicas blanca y capirote morado y debían estar en mal estado se aprovecha esa coyuntura para uniformar a todos los nazarenos de blanco y en ese cambio pues también se le intenta la hermandad a un giro e intentar pues encauzar lo que era una estación de penitencia pues en la cual se procuraba pues un poco más el lucimiento que el recogimiento actualmente pues conocemos otra cofradía muy distinta que no es la que salió el año 11 ni el 12 ni el 40 ni el 60 en la de ahora mismo pero este cambio no fue de un año para otro durante algunas décadas la cofradía siguió depurando su estilo hasta llegar a lo que hoy es la hermandad que ya iba bastante ordenada pero se consiguió diríamos ir consolidando definitivamente el silencio el silencio blanco ¿por qué? pues porque escogí un grupo de diputados al que todos los tenía muy bien aleccionados y yo le aleccionaba y decía tenéis que llamarle la atención a algún nazareno a dos o tres antes de que lleguemos a la esquina de Montesión ya te haces con la sesión perfectamente y ya la llevas y así una vez y otra vez y otra vez se consiguió en esos años consolidar la cofradía ya muy 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 seria pero no obstante esa fue una etapa diríamos de perfeccionamiento pero de transición a lo que ya después ha venido con la consiguiente estructuración y las nuevas reglas y las normas que ya se pusieron de que la cola se llevaba rigurosamente al brazo cuando entonces en aquella época se llevaba al brazo pero por debajo del cinturón y también la presidencia pues no iban delante de los ideales sino que iban la presidencia presidiendo el paso propiamente con los años las investigaciones en el archivo de la hermandad sirvió para ir conociendo más datos del pasado de este cortejo y se hicieron una serie de investigación donde donde encontramos por ejemplo un fervorín del año 1832 estamos hablando de a poquísimos años tres cuatro años después de reorganizarse la hermandad en el siglo XIX fervorín que está firmado yo creo que hasta redactado por el vestido que tiene por el entonces secretario de la hermandad Feli González de León y en ese documento están ya un poco las claves o las semillas de ese silencio blanco que vino un siglo después porque hay una comparación sin mencionarlo directamente entre el silencio de San Antonio Abbas y el silencio blanco al que se debían los hermanos de San Juan de la Palma y el silencio blanco y el silencio blanco es una hermandad de barrio pero de centro de blanco pero en silencio de silencio pero con música esa mezcla es la que hace que la amargura sea diferente es decir desde que la Cruz de Guía se enmarca en la puerta de salida el silencio ya del público hay que vivirlo es un silencio distinto y cuando va abriendo la cofradía la Cruz de Guía va abriendo la calle porque va abriendo la calle es una hermandad que el público la espera desde la Cruz de Guía tú vas viendo que no se va llenando las calles al paso de las imágenes sino que se va llenando las calles al paso de la Cruz de Guía esta es la verdadera personalidad de esta cofradía que vistiendo túnica blanca estando situada en un barrio en la punta de la calle Feria vaya como lo que se dice ahora una cofradía de negro La hermandad conserva un archivo de más de 7.000 fotografías instantáneas de tres siglos cedidas muchas de ellas por José Prado y Eugenio Borrego basta contemplarlas para entender que la amargura es una cofradía distinta a todas y que desde 1911 hay una manera distinta de entender la Semana Santa en San Juan de la Palma la Semana Santa 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 ¡Suscríbete al canal! Silencio blanco. Ahí tienen el reportaje. Había cara de admiración aquí en este plató mientras veíamos este trabajo de José Antonio Rodríguez. Recuerden, T.S. Espacio, su mensaje al 27900 a través del teléfono móvil. Y aquí vamos leyendo lo que usted siente y lo que usted opina. Hoy no nos despedimos todavía. Si se acaba de incorporar y no lo sabe, estamos hasta las 12 en directo. Así es que tiene tiempo. T.S. Espacio, su mensaje al 27900. 900, aquí lo leemos. José Antonio, mensaje del personal. Sebastián Gallar, estoy leyendo Facebook ahora, ¿vale? Sebastián Gallar de Arena dice, sacapasos en misa de su hermandad, muy pocos en el bar de al lado, vacilando muchos. Miguelito Núñez Jodar, amigo soy costalero y soy de los que van a 20 igualas al año, igualas año tras año. Y dependiendo de la vocación de cada titular, no olvidemos que al final somos costaleros de Dios y de su santa madre. ¿Uno más? Pues mira, David Sala comenta el comentario de Miguelito, que dice, pero como tú, hay pocos, muchos no saben ni lo que sacan. Bien, pueden seguir dejando mensajes en Facebook, en Pasión en Sevilla, a través del mensaje, lo que quieran, del teléfono móvil. Nosotros hacemos una pequeña parada aquí, atención, la Centuria Romana Macarena, hombre entera no, representantes de la banda. Se sientan aquí inmediatamente, así es que no se vayan a perder lo que viene ahora. Estamos en Semana Santa de Sevilla, en directo hasta las 12. Semana Santa de Sevilla Semana Santa de Sevilla Semana Santa de Sevilla ¡Gracias! En directo, Semana Santa de Sevilla en Tele Sevilla. Tomen nota por favor a la página web de esta empresa. www.tele-medio-sevilla.com Tenemos también, como no, el correo electrónico del programa, semanasanta-tele-sevilla.com También un grupo en Facebook, Semana Santa, y entre paréntesis, Tele Sevilla. Ahí está el grupo de participación, ojo con eso. Y la página web, pasionessevilla.tv Estamos en directo y, por cierto, le tengo que preguntar a Esteban Romera por qué tengo que comprar esto, que está aquí, Momentos Cofra de 2010, RVG. ¿Por qué, Esteban, que viene aquí? Dímelo. Porque eso es calidad por encima de todo. Y es sentir en tu casa lo que se ha podido vivir en las calles de la ciudad. ¿Así? Son cuatro DVD, ¿no? Cuatro DVD. Hay muchísimos momentos, desde mi modesto punto de vista, sobre todo hay momentos muy álgidos, alrededor, por ejemplo, alrededor de la iglesia en el Arenal, alrededor de la hermandad de la carretería. Hay unos magníficos. Hay de muchas hermandades en distintos sitios estratégicos. La mañana, en algunas hermandades de la madrugada. En fin, yo creo que merece la pena que lo tengamos porque es algo incluso de colección. Venga, pues vamos en directo ahora con el plató. Yo todavía no he terminado de verlo entera la caja, pero merece la pena. Ya acabo las próximas horas. Vamos al plató. Tiempo para las bandas de música. Hoy Centuria, Romana, Macarena. Me acompaña aquí. Además viene debidamente uniformado el maestro Pepe Hidalgo, de la Centuria. Director, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Estoy a catarray un poco. ¿Estás a catarray un poco, Pepe? ¿Pero tú hasta alguna vez así al aire libre en un ensayo o algo? Eso te pasa por ensayar en la calle. A ver si nos ponen un tordo. ¿Un tordo? Bueno, y José Manuel Ortega, que es director musical de la Centuria. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Bien. ¿Está bien a gusto? Pepe, bien. Vamos a ir bien. ¿Os dan un homenaje al Buen Fin dentro de poco? Sí. ¿Qué importante es eso? Por cumplir los 20 años de la hermandad. ¿20 años? 20 años. Como esta hermandad es tan especial, y no es que lo digo yo, sino se lo dice otra banda, y le traemos un gran cariño. Y entonces, pues dentro de los 20 años que vamos ya, pues ellos quieren hacernos nosotros como especie de un pequeño homenaje. En la cual también quiero que esté invitada nuestra Junta de Gobierno de la Mandela Maquete. Qué bonito. Bueno, José Manuel Ortega, vosotros seguís fieles, ¿no? Cornetas y tambores, y ahí no hay más. Siempre. Eso es una forma, eso es como el que canta flamenco y canta rock. A mí me gusta el flamenco. Pues esto es lo mismo. Yo hablar del tema, a mí me encantan todos los estilos, porque todos son bonitos, y personalmente me encantan todos los estilos. Pero bueno, uno sabe dónde está, sabe el sello de identidad que lleva cada hermandad, y en este caso, pues bueno, es el sello que debemos de, que pienso que debemos de mantener y de llevar, que es el que, el que, el que siempre hemos tenido desde que, bueno, que somos fieles, somos fieles a este sello, y bueno. Pero hay, Pepe, hay bandas de cornetas y tambores que se anuncian como de cornetas y tambores, pero tienen más. Yo no quiero molestar con lo que voy a decir, no quiero molestar a nadie, sino que usted me da la oportunidad de poder programarlo otra vez y decirlo. Yo quisiera saber cómo se llama, con todo mi respeto a mi amigo Juan, cómo se llama Viviendo los Reyes. Con la banda se llama Viviendo los Reyes, pero qué dominación tiene como musical. Agrupación musical. No puede ser agrupación musical, pues si hablamos agrupación musical, ¿dónde están los cornetas y tambores? ¿Tan más que las tenemos nosotros? Entonces yo quisiera saber cómo se llama Viviendo los Reyes y cómo se llama además, y cómo se llama Centuria Macarena, que da más que de cornetas y tambores, es lo que yo quisiera saber. Tan difícil que Sevilla sepa, Sevilla, ¿sabes? Son los medios de comunicación los que, que cornetas y tambores, que para mí merecen los máximos respetos, pero que cornetas y tambores, da más que hay una, que es la Centuria Macarena. Esa es cornetas y tambores. Además, la misma de eso lo dice, ¿no? Que aquella banda que lleve un instrumento totalmente diferente a la corneta y el tambor no será denominada. Pero a ver, Pepe, a ver, Pepe, perdóname, que a ver José Manuel, que es compositor además, una banda cuya principal melodía la sostenga las cornetas, ¿sí se puede llamar de cornetas y tambores o tampoco? Siempre y cuando la melodía de la marcha la lleve la corneta, por supuesto es de cornetas y tambores. La melodía principal, digo. Sí, pero actualmente las bandas que, bueno, que se denominan, vamos a decir, la gran mayoría de cornetas y tambores, con todo mi respeto, a mí me encantan. O sea, que a mí, para mí no podría faltar ninguna porque es que me encantan todas, porque me encantan todos los estilos, de cada una de ellas, pero la denominación como cornetas y tambores no la entiendo, puesto que la gran mayoría de las marchas, muchas de ellas no empiezan con cornetas y tambores. No empieza la corneta. Sí, empieza con los bajos o con la tal. Bueno, ¿quieren ustedes saber, vamos a ver, recordar, cómo suena la centuria romana Macarena, o sea, esto que están defendiendo, cómo suenan las cornetas y tambores? Bien, pues eso suena así. ¡Gracias! 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 Pues así suenan las cornetas y los tambores interpretadas por la centuria romana Macarena. Pepe Hidalgo, José Manuel Ortega nos acompañan esta noche aquí y están defendiendo su forma de ser, sentir e interpretar. Y el caso, señores, de la gorra. Hace poco hubo una banda aquí, Las Cigarreras, que en este caso nos explicaron que entienden que ya no deben ponerse gorra porque ellos no son militares, son músicos. Y no se ponen gorra. Vosotros sois una banda más de las muchas que hay que sí se toca, que sí se pone, que tocáis tocados, que ponéis la gorra. ¿Qué pensáis vosotros? Yo lo único que pienso, yo escuché ese programa y es que recuerde ese muchacho que ha dicho eso, que la gorra, nosotros, nosotros la centuria, el tiempo que tenemos de banda del año 1897, que somos más feos que los bomberos de Málaga, que cumplen ese engaño ahora y estamos nosotros invitados en octubre para tocar con ellos. Pero la gorra, la llevamos desde ese tiempo y la gorra lo que da es categoría y seriedad. Porque si le puedo recordar a esta persona, nosotros siempre llevamos gorra y ellos vinieron a la y todo el mundo lo hicieron con boina y nos decían a nosotros que éramos muy antiguos y resulta que a los 3 o 4 años que todo el mundo con gorra. Entonces los antiguos quieren ser nosotros o los demás. Pero no lo veo. Entonces la gorra, la categoría, el que quiere llevar gorra, que la lleve, que no quiere llevar gorra, que no le lleve, somos militares. Yo lo veo muy bien para los niños. Que no lleve gorra y los niños está bien porque un niño con gorra pero las personas, las personas ya adultas creo que son las categorías. A ver, José Manuel, dime algo de nuevas marchas de estreno para la madrugada si es que las hay. Pues sí, este año contamos con tres marchas nuevas. Una de unos antiguos compañeros, bueno, antiguos, compañeros nuestros aunque ahora mismo no siga la banda pero el compañero empezó como dice él, de chiquitín con nosotros, la banda chica y ya compuso una, Cristo del Buen Fin, dedicada a la hermandad del Buen Fin y este año ha hecho una con el motivo del 20 aniversario que vamos a hacer con la hermandad dedicada en este caso a la Virgen, Señora de la Palma. La verdad que una marcha bastante bonita, un toque nuevo, siempre sin perder el sello nuestro de la cosneta y el tambor y bueno, aparte de esta, también un par de marchas más, una de Pedro Vacheco, el título es una rosa para mi macarena, ya la compuso, esta la compuso sobre el 97, pasa que bueno, no se llegó a montar, la ha hecho unos arreglos y este año, o sea... ¿Es muy difícil meter una marcha en el repertorio de vosotros? Para la madrugada, digo. No. ¿Es difícil? Lo digo porque, verás, he tenido un corte clásico en la calle, hay bandas que incorporan diez marchas en un año, imagino que la macarena eso lo tiene un poquito más medido. No es que sea difícil, sino que ellos, como todas las hermandades, todas las hermandades tienen su sello de identidad, entonces, evidentemente la macarena tiene su sello clásico, totalmente respetable, bajo mi punto de vista, acertado. O sea, yo aunque componga marcha, me he acertado. Yo como veo el paso de la sentencia, andando con sentencia de Cristo, con la milagrosa, con Cristo del amor. José Manuel, ¿tú crees que se está volviendo de nuevo? Yo cuando antes hablaba antes Pepe del tema de las boinas, de la corra, eso lo he vivido yo y es totalmente correcto, lo reafirmo todo lo que está diciendo él. Yo creo que, yo particularmente creo que estos son modas, hay veces que la tendencia, por un lado, yo creo que la sentencia tiene su camino ya marcado hace tiempo, pero que ahora yo creo que se está volviendo otra vez sobre nuestros pasos y me explico. Hay una banda ya, ya no soy la única banda que toca cornet y tambores en Sevilla, hay una banda que se llama Esencia, que este año se estrena la Semana Santa en Sevilla, es la siete palabras, que toca cornet y tambores, el sol, el sol, el sábado santo solo va a salir con cornetas y tambores tras el paso y estos se están dando una serie de pasos para volver de nuevo a la corneta y tambores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis positivo? ¿Es algo que se veía venir? Yo lo he dicho siempre, lo antiguo volverá otra vez a su sitio. Tú le cortas además un terreno, diez años, veinte años, el terreno se lo come, vuelve a traer y esto tendría que volver a hacer lo que era cornetas y tambores y agrupaciones como estaba la Guardia Civil y estaba todo ese proceso. Pero con lo que se ha crecido y a donde se ha llegado, ¿tú crees que después se va a venir a hacer traer? Habrá alguna que sí quisiera, otra no, ¿no? Hay alguna que son excepcionales. Pero a mí no pienso que son retrocesos, sino es que es otro estilo distinto. Evidentemente no tiene a lo mejor tanta vistosidad tocar solamente con cornetas y tambores como tocar con un ramillete de instrumento que te da otra sonoridad, te da te bici la marcha, te da un juego precioso, porque es que hay composiciones que son preciosas. Pero bueno, es otra forma de interpretar, otra forma de sentir, otra forma de demostrar que así fue el principio y se puede seguir el camino hacia el futuro con esta forma de interpretar. ¿Y para vosotros qué significa o hasta dónde es importante que Miguel Loreto haya anunciado que deja el martillo del señor? Yo que lo conozco muy bien, yo todavía no me lo creo, porque llevo tanto se me iba diciendo que me voy y siempre está. Yo creo que no se va. Hombre, para todos nosotros que lo conocemos y de la forma que es Loreto, yo me lo pensaría muy bien, porque Miguel Loreto es una bella persona y se le está ahí. Es una institución de la hermandad también, ¿no? Tendrá su defecto como todo el mundo, todo el mundo tenemos nuestros defectos, pero es una persona que siempre ha vivido ahí y siempre hasta hoy. Bueno, seguí ensayando, señor, al aire libre. Pero le dio la noticia de que ya tenemos el sitio asignado maravillosamente en la calle Beca, número 7, allí yo ya hablé con el mayordomo mío, ya solo con manifestado y quiero que vayan a verlo con la hermandad de la Magdalena y Junta de Gobierno que vayan a verlo porque no solamente se ha cogido sitio para la banda grande sino para Chica también y también para la Coraz. Anda, calle Becas, número 7, allí está la sede nuestra del Consejo de Valdas. ¿Y desde cuándo vais allí? Hasta que no arreglen aquello, hay que arreglar aquello, hay que arreglarlo para que no merezcan a nadie. Está dentro de un complejo, Víctor, dentro de un complejo de más de 2.000 metros cuadrados reservados por ayuntamiento al Consejo de Valdas y una parte de ese complejo es para... Sí, la parte de más es para nosotros. Además, tenemos un patio para hacer los sábados una barbacoa. ¡Oh! Una barbacoa. ¡Qué buen saque! Pepe, qué buen saque tienes. Hay tres naranjos que son naranjos, bueno, para después hacer... Pepe, algo, escúchame. Tú has aprendido ya a tocar tambón. Yo también me he comisionado. Siempre se aprende algo. ¿Tú metes petardillo todavía? ¿Te equivocas? No. Yo no, bueno, pero también hago cosas nuevas. También hago cosas nuevas. Siempre se aprende. ¿Hace cositas nuevas? Es que no quiere aprender porque no... Pero no hagas muchas cosas nuevas que viene hablando toda la noche de tema clásico y devuelve atrás. No me hagas tú muchas cosas nuevas. Pepe, hazme caso. Escúchame, para los chicos la banda chica sigue siendo difícil, ¿no? Subir a la grande. No, no, suben. Es muy difícil, ¿no? Suben, pero que suben ca ellos. Suben, suben cinco o seis compañeros. Poco a poco, ¿no? ¿Qué plantilla tenéis ahora, Pepe? Aquí lo que pasa es... De número 58. Están ahí. 58, ¿no? Están ahí. Pero que cumplen 18 años, por ejemplo, y que ya quieren meterse ahí. Y si no hay sitio no podemos hacer nada. Ni la junta de nada. Y quién es el que siempre paga. José Hidalgo. No, que sí. Tú te llevas la bronca. Exactamente. Yo que quisiera. Mira, para mí lo más grande del mundo entero es esta la verdad mía. Lo tengo desde ocho años. Para mí uno no. Es compositor, es compositor, y además es director musical de la banda. Así lo he puesto yo. ¿Qué más quiero? Todo, todo Macarena. Todo Macarena. No hay nadie que compositor. Vamos, gracias a Dios. Un detalle, ¿no? La banda nuestra casi... Un detalle, ¿no?